Bueno, ahora sí ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido, les cuento de qué se trata. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenercer, a mejorar la piel, está buenísimo y yo me lo vengo haciendo todos los años, lo hago una vez por año, porque más allá de cuidarnos por fuera, también nos tenemos que cuidar por dentro y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar. Así que les dejo acá, Luis Ripeta es mi cirujano y es con el que me hago absolutamente todo y si quieren hacer consultas sobre eso, tiene muchísimos beneficios, así que eso ya les conté.